Ser influencer se ha convertido en una nueva manera para los jóvenes en la república dominicana para buscar alternativas incluso económicas que como quien dicen les ayude a salir de abajo el hecho de influir en una comunidad grande o pequeña significa que hay gente que está tomando acción de acuerdo a lo que tú estás promoviendo contrario a lo que muchos piensan ser influencer no es sólo un hobby se necesita mucha dedicación disciplina para convertirlo y hacerlo un trabajo propio que le dé independencia a la juventud aquí en la república dominicana yo lo que voy a hacer lo posible que si en algún momento yo me posiciono voy a quedarme ahí yo le he dicho yo nací para ser grande pero no todo está exento de controversia y hay muchas personas que piensan que los influencers algunos no están preparados para emitir los mensajes que llevan constantemente a las redes sociales ahora estamos conociendo el término influencer por las redes sociales de cómo se han hecho tan importantes para y cómo se han convertido en un negocio tan radical esta semana en cartas sobre la mesa acompáñenme aquí en santo domingo para descubrir el fascinante mundo de ser un influencer y y y y y y y y